Así que tengo todos los rojos, todos los rojos y los oranjos. ¡Oh, oh, oh! Espera, espera, ahí, ahí, ahí. Naturalmente. ¿Tienes problemas para leer a una distancia media? ¿Usas dos o tres anteojos durante el día con diferentes graduaciones? Te presentamos Linces, el único armazón autograduable para ver de lejos, de cerca o a distancia media. Logran una cantidad infinita de potencias o graduaciones que van entre menos seis y más tres bioptrías, corrigiendo los problemas visuales del 90% de la población. Y Linces con filtro UltraBlock. Evitan el paso de los dañinos rayos de luz azul que emiten las pantallas de dispositivos electrónicos, ayudando al ojo a enfocar fácilmente, evitando el cansancio visual. Cada ojo pues tiene su graduación y yo lo puedo hacer. Tengo la visión exacta para mirar cerca y mirar de lejos. Los ámbar me gusta mucho usarlos cuando estoy en la computadora, en la tablet, con el celular. Me encantan porque sí veo que los puedo graduar, se los puedo prestar a mi papá, a mi hermana que usa la noche para estudiar, que me ahorraría muchísimo dinero. El estar aquí 24 horas del día, sí me llega a lastimar un poco la luz, los monitores, pero realmente con estos lentes he sentido el cambio para bien. Con cada ojo necesitaba una graduación diferente, entonces nada más le hago aquí como si fueran unos binoculares y veo perfecto. ¿Qué le dirías a la gente que quiera usar, que quiere verme muchísimo mejor? Yo diría que lo prueben. Ya, con eso, se lo quedan. Son flexibles, no se rompen, son antibacteriales. Y bueno, también se me han caído, los he pisado y la verdad es una maravilla porque no les ha pasado absolutamente nada. No importa el tipo de actividades diarias que realices, marca ahora mismo. Y al adquirir unos lentes linces, el segundo par con filtro ultra block, te lo mandamos de regalo. Pero espera, si llamas antes de los siguientes 10 minutos, pagas uno y te mandaremos 3 linces. ¡Corre a marcar! Hoy puedes tener vista de lince y decir ¡Wow! Soportaré ser quemado, encadenado, golpeado y muerto por la espada. ¡A partir de este día, ustedes son gladiadores! Cuando estemos en la arena, ya no serás mi amigo, sino mi enemigo. Coliseo, sábado 14 de enero, por History Channel. Durante 365 días pueden suceder los más grandes acontecimientos que harán memorable un año en la historia. En 1953, los científicos James Watson y Francis Crick revolucionan la historia de la genética al descubrir la estructura química del ADN. El líder de la Unión Soviética, Yosif Stalin, muere de un derrame cerebral después de 29 años seguidos al mando del país. En Londres, Isabel II es coronada reina de Inglaterra. Por primera vez en la historia del Reino Unido, una ceremonia de coronación se televisa en vivo. En México, una modificación en la Constitución permite el voto femenino. Gracias a este decreto, las mujeres votarán por primera vez dos años después. En Estados Unidos, se lanza el primer número de la revista Playboy, con Marilyn Monroe en la portada. La actriz cobra apenas 50 dólares por la sesión de fotos. La actriz cobra apenas 50 dólares por la sesión de fotos.